Calidad musical, la agrupación musical, sentimientos rinos, flechaditos del amor Ricardo, Nazario, Efraín, Mil grandes amigos Yo me marché lejos de tu lado cuando te vistes con otro cariño Yo me marché lejos de tu lado cuando te vistes con otro cariño Por eso canto mis tristes canciones como un recuerdo que me traicionaste Por eso canto mis tristes canciones como un recuerdo que me traicionaste Una vuelticita, Erlinda Bautista Para las hermanitas, Madelí Griselda, José Lintalía Y para ti, Cristian Leonel Peña Eso Eso, eso Sin llorar y sufrir Eso Ay, quereñita, mujer sin corazón Solo te sirves para tus traiciones Ay, quereñita, mujer sin corazón Solo te sirves para tus traiciones Lo que se hace Se paga en la vida Cuanto he llorado Por aquellas traiciones Lo que se hace Se paga en la vida Cuanto he llorado Por aquellas traiciones Mañana, mañana voy a morir Pasado mañana me enterarás Con ese, con ese, con ese te quedarás Con ese censo te quedarás Mañana, mañana voy a morir Pasado mañana me enterarás Con ese, con ese te quedarás Con este tonto te quedarás A gozar, a gozar A gozar, a gozar Emilia Velázquez Valerio Cerró Danio Nurdés Mayra La familia Cerró Eso, eso Salvido Salvador Macha En Iauli La Oroya Eso Eso, eso Chicuy, chicuy, chicuy Sucar Pueblos lindos Donde aprendí A tocar y a cantar Eso, eso 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 Es así, es así Zapateadita, zapateadita, zapateadita